¡Ey! 8.49 minutos de la mañana, el can de Power está al aire Y ahí está sonando de fondo, estreno nacional en toda Nueva Inglaterra Lo más reciente de uno de los artistas de la música típica Más polifacéticos de los últimos tiempos El flow, así es apodado, Tony Méndez Cifri Pueyo, exclusivo en el can de la mañana El gallo de Chris En el barrio donde vivo, en el barrio donde vivo Se ha mudado una vecina ¡Qué rico! Y trajo con ella un perro, y trajo con ella un perro Un gallo y una gallina ¡Qué rico! ¡Qué rico! Yo beso a ese gallo Yo le muerdo el gallo Yo beso a ese gallo Yo abrazo a ese gallo Yo le muerdo el gallo Y por más que haya querido, con el gallo no he podido Ahí está el gallo No besito del flow ¡Epa! Están poniendo para eso los muchachos Estos merengues hacían falta en la música típica Merengues con su picardía Un booster le inyectó Le inyectó un booster Que él se enamoró de una mujer Que tenía un gallo Un perro Un gallo y una gallina Él se comió la gallina Así se hizo de amigo del perro Pero con el gallo no ha podido ¡Mortal! ¡Mortal!